Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el Gobierno Nacional, pero es uno de esos temas de los que se habla mucho porque provocaría un cambio fundamental. Sería algo más que una autocrítica para el Gobierno Nacional, Jonathan. ¿Hay algún tipo de acercamiento entre el Gobierno y su archienemigo, el grupo Clarín? Qué suavecito que está Clarín, Rolando. Si vos lo lees, qué suavecito, qué like está Clarín... ¿Se acabaron los tiempos belicosos? Yo acá te trajo unos artículos que ahora los vamos a leer, pero está livianito, livianito. Si vos lees bien las primeras 8 o 9 páginas del diario, te va a llamar la atención. A ver, hay 4 o 5 señales, indicios de que puede haber algún tipo de tregua entre el Grupo Clarín y el Gobierno Nacional después de 4 años de lucha feroz. De ser la madre de todas las batallas. Claro, exactamente. A ver, primero que se presentó el plan de educación de Clarín, después del fallo de la Corte que declaró constitucional los artículos 45 y 161. ¿Se va a probar este plan de adecuación, tanto extraño, que divide a Grupo Clarín en 6 baby Clarines, en 6 mini Clarines? Fivertel con Fintech de este lado, los canales de aire con radiometre del otro, cablevisión multicanal fuerte por acá, los canales de cable por acá, que se lo podrían llegar a dividir entre accionistas. Bueno, dicen desde la AFCA que este plan de adecuación resulta satisfactorio. No lo miran mal, más que satisfactorio lo que dicen es que puede ser posible, que dentro de... que puede ser posible. ¿Qué puede ser posible? Esto es lo único que pueden hacer para poder lograr dominar un poco al monstruo Clarín. Esta es la señal número uno. Señal número dos, bueno, es la más divertida. Yo traje acá algunas columnas, artículos, de todo, la verdad. Puede ser que están mimosos. Están muy mimosos, no mimosos, recontra. Con el gobierno, con este gobierno. Julio Blanc es editorialista de qué diario. De Clarín, sí señor. Calidez, cabezas cortadas y más de lo mismo. Volvió Cristina después de un mes y medio y de todos los problemas de salud. Fue Cristina la buena, el personaje que más éxitos le dio en su relación electoral con la sociedad. Esa Cristina que por fortuna volvimos a ver anoche tan compuesta. En términos políticos... O sea, ¿eso no es en tiempo argentino? No, no, esto es Clarín, a ver, ya te digo. ¿Seguro? Sí, Julio Blanc. Sí, sí, sí. Hay más, hay más. Para mí es irónico, muchachos. ¿Irónico? Estoy de acuerdo con el señor Bercovich. Con luz verde de Cristina, Capitanich se meterán todos los ministerios. Es una topadora por Capitanich. Bueno, pero nosotros en un momento habíamos comentado lo benévola que había sido el perfil de Zanini, de Secretario General de la Presidencia, cuando Zanini quedó casi como un virtual presidente de la Argentina, cuando se enfermó. Bueno, Zanini era el presidente bis de la Argentina. La tapa de Moreno fue Cristina echó a Moreno, la tapa de Clarín sobre el caso de Moreno. Está bien. Eso es lógico, es descriptivo. Cristina tuvo que echar a Moreno, era la tapa de Clarín. Otra más interesante, ¿no? Hablando sobre el supercoqui, denominado así por el grupo Clarín. Es una topadora. Cristina le dio luz verde para meterse en la gestión de todos los ministerios. Ya vas a ver, arranca a las 6 de la mañana y no para, comentó a Clarín, uno de los funcionarios de mayor confianza. Se ve que le tienen fe a Capitanich. Ayer ya se hablaba de un supercoqui en acción. ¿Será así? ¿Será así? Se pregunta en el diario. Hay mucho más. Los seguidores de Capitanich. Hay un gran problema, yo creo que Capitanich no puede ser candidato presidencial por el problema ese que está planteando. ¿Cómo se llaman? Capitanichistas. Coquistas. O Coquistas. No hay forma. Coquistas. Y lo último de los indicios, lo hemos comentado acá, David Martínez finalmente se queda con Telecom. ¿Y esto qué habilita, Rolando? Posiblemente el triple play en la Argentina, reformando el artículo 45. ¿Cuál es el viejo sueño de Clarín? Quedarse con la telefonía para disponer del triple play. Lo que viene ahora es la batalla por Internet. ¿Por qué? Porque cada vez más se ve que la tecnología tiende a que hasta la televisión venga por Internet. Entonces, ahora lo que viene es la batalla por Internet. Y la discusión del triple play va a quedar obsoleta porque la propia tecnología va a provocar que esto quede obsoleto. Ya se sabe que la televisión por aire está cayendo como tecnología. Queda el cable todavía unificado, unido a Internet. Cada vez más se puede ver televisión on demand o se puede ver televisión en plataformas de Internet. Pero el detalle interesante es que están empezando a discutir en secretísimo en el gobierno la crisis de la televisión digital terrestre. Atención con esto porque eso que se lanzó en su momento, como la posibilidad de que hubiera 26 canales, que compitieran con el abono de cable, que estuviera el fútbol para todos, que era una transmisión digital. Bueno, ahora empiezan a ver que tiene severos problemas. ¿Con qué? ¿Con la televisión digital? No, con la alta definición. Porque cada uno de esos canales, si uno quiere poner un canal de alta definición, se chupa varios de los canales de televisión digital, porque no alcanza. Entonces empiezan a ver que, y además no ha calado entre la gente. Si uno quiere ir a comprarse un decodificador para enchufarlo a su tele, no existe. No todos los televisores traen televisión digital terrestre. No hubo baja en los abonos de cable. Creo que apenas un 1% de lo que tenían cable se dieron de baja para ir a la televisión digital terrestre. Y de hecho se han frenado las inversiones en televisión digital terrestre. Así que en cualquier momento van a crecer las telarañas en las torres y se acabó. Fíjate que David Martínez va a tener hoy Fivertel, porque tiene cablevisión. Cablevisión, que es también tener obviamente el cable. Y Telecom Telefonía. En este caso sí se estaría quedando por primera vez un empresario con los tres servicios, el triple play, pero fundamentalmente con el más importante que es Internet.